Yo tenía 17 años y andaba a rapiento dando vuelta por una playa argentina que se llama Mar de Ajó y a la noche feliz vi que venía un colega, un vagabundo, un viejo vagabundo, nosotros le decimos ciruja y dije, carajo, por fin un colega. Y me acerqué a saludarlo y le dije, hola, y me dijo, ¿qué tal, miserable? Qué lástima que no hay un espejo para que se vea, le dije, o usted es un príncipe. Y me dijo, sí, y tú también. ¿O cómo se le llama al hijo del rey? Príncipe. ¿Cómo se le llama a la hija del rey? Princesa. Y yo me lo creí. Es más, me lo sigo creyendo. Curioso y excitado porque me gustó enterarme de, en un momento que yo era un príncipe, le pregunté a usted, ¿cómo sabe esto? ¿Por qué hace unos cuantos años vino un hermano nuestro? Dios mismo hecho hombre y trajo la noticia, uno solo es el padre, entonces, ¿somos tóxicos de él? ¿Y qué más dijo? Dijo, mira las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta, aprende de ellas, eso no sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará tu existencia. ¿Y qué más dijo? Dijo que no interesan los trapos. Mira los lirios del campo cómo crecen, sin trabajar ni tejer, pero Dios igual los viste. Ni siquiera Salomón lució jamás como ellos. Pues, si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el fuego el Señor la pinta bella, ¿qué no habrá de hacer contigo que fuiste hecho a semejanza de Él? Por eso te digo, no te preocupes pensando qué es lo que vas a comer, con qué te vas a vestir, y que por cosas tan pequeñas el hombre se hace infeliz. Porque el Señor sabe bien que necesito tu piel, anda con Él. Buscar a Dios es encontrarse con uno. Si tienes fe, moverás al mundo. Lo demás viene después. Al pan lo trae la verdad y a todas las cosas que necesitas. El mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia, porque a cada día le basta con su propio afán. ¿Y qué podía pasar después de esas palabras? Nací y me escribí esta canción. Me escribí una canción de cuna a mí mismo porque estaba naciendo. A mí mismo me digo, no crezca mi niño, no crezca jamás. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.